Eléazar Gómez Al parecer ella incumplió con algún aspecto del reglamento de este centro. En este video te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder. Hace cuatro meses el actor de Atrévete a Soñar fue ingresado por haber arremetido a su expareja, Stephanie Valenzuela, quien hasta este momento no ha querido llegar a un acuerdo reparatorio para quitar la denuncia que tiene en contra de Eléazar. Según un amigo del actor, Eléazar ha padecido muchísimo, a pesar de que únicamente se encuentra en el área de ingresos. Él recibe advertencias continuamente de sus compañeros y se ha notado un gigantesco distanciamiento de su familia, tal cual lo resaltó Ana María Alvarado. De acuerdo con la presentadora del programa Sale el Sol, Zoraida quiso visitar a su hermano, pero cuando quiso ingresar a este centro policiaco, no la dejaron reunirse con Eléazar, ya que dentro de su ropa le encontraron dinero escondido. En el programa matutino de imagen televisión, se dijo que los familiares de las personas que están en este lugar, sí les pueden dar dinero, pero la cosa fue que Zoraida lo tenía escondido por alguna razón. Los policías en cuanto vieron esto, algo no les latió y definitivamente no la dejaron pasar. Esta versión coincide bastante con lo que se publicó en TV Notas, ya que en la revista mexicana se dijo que Eléazar sabe que su vida está colgando de un hilo, por tantas advertencias que ha recibido. Todo esto puede resultar aún más delicado cuando deje el área de ingresos. En cuanto se decida qué es lo que va a pasar con él, lo van a pasar al área de población general. Cuando se le preguntó a la fuente consultada cómo se encuentra Eléazar, él mencionó, con dudas, nada seguro y muy, muy desesperado. Eléazar se encuentra en esta área de ingresos debido a que está esperando la conclusión de su caso. En este lugar recibe algunos beneficios porque pagan una cuota monetaria, pero si las autoridades fallan en su contra, él será trasladado con la población en general donde se encuentran hombres que han realizado actos aún más fuertes y delicados. A él sí se lo agarrarán de lleno por el acto que cometió, pero principalmente por su profesión. En la publicación de la revista comentaron que desde el momento en el que Eléazar puso un pie en estas instalaciones, ha recibido múltiples advertencias, como saben que él es actor. Eléazar comenzó a decirle que les tenían que pagar una cuota al mes por protección, si no, estos mismos hombres iban a arremeter en su contra. Se comenta que a Eléazar no lo han tocado, porque desde el día uno, él ha estado pagando esa cuota. Sin embargo, a él lo siguen arremetiendo psicológicamente, diciendo que no deje de pagar, si no su vida estará colgando de un hilito en cuanto lo muevan. Supuestamente, Eléazar ha estado gastando todo el dinero que tenía ahorrado, desde que empezó su carrera como actor. De igual manera, su familia ha tenido que vender muchísimos bienes materiales, y no solamente para cubrir estas cuotas, sino también para cubrir los gastos de los abogados, y juntar el dinero en el caso en el que a Eléazar le asignan una fianza muy alta. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.